¿Qué es el dólar elegante porque se volvió viral? Este 18 de abril, el dólar blue cruzó su máximo histórico y llegó a los 420 pesos. En medio de la corrida cambiaria, las redes sociales estallaron de memes haciendo referencia al lema cumbia 420 que instaló. Tiempo atrás, el cantante de cumbia Liam Valenzuela, más conocido como elegante. En esta ocasión, los usuarios de Twitter superpusieron la cara de Benjamin Franklin el político estadounidense que aparece en el dólar de 100 con el cuerpo de elegante. Sin embargo, la creatividad de los usuarios de redes sociales no se detuvo. En algunos posteos a diferencia de la anterior la cara de elegante reemplazó directamente, la de la divisa extranjera. En octubre de 2022, Julio Cobos bromeó con que pronto vendría el dólar elegante. En aquella oportunidad, en diálogo con noticias argentinas, el diputado de Juntos por el Cambio aseguró, Sergio Massa ha estabilizado el valor del dólar. Pero a costa de pergeñar ideas e inventos de devaluaciones temporarias, como la de la soja. Y sectoriales como los tipos de dólares que se han enunciado, el Qatar, el Coldplay vendrá el dólar elegante dentro de poco. Siguiendo la misma línea, los usuarios de las redes bautizaron el nuevo precio del dólar paralelo como lo había hecho el político meses atrás. Además, cumbia 420 hace referencia al ritmo musical que combina la cumbia con el reggaeton. Según explicó el propio elegante en una entrevista que le brindó el planteo, en ningún otro lugar he escuchado un ritmo y un sonido así. Además, agregó, al estar fumados tomamos todo con más relajo. Con la mente y la inspiración. Sin límites. Y nos habilita una visión a largo plazo y a futuro. ¡Suscríbete al canal!